Y llegó a pasar No fue la maldad, ni fue la traición Nadie venía, se la encontró Y hoy cuentan los que viven en el mundo ¿Qué pato que a su linda le canto? Hoy sufre sin cesar amargamente Su ausencia empezó el día en que murió, que murió, que murió, que murió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 LA MALDICIÓN DEL POETA LA MALDICIÓN DEL POETA LA MALDICIÓN DEL POETA Gracias por ver el video.